Como te decía, este disco está nominado en los premios Gardel 2020 El último disco de Willy Crook Y para hablar un poquito de eso y todo lo que se viene Estamos con el gran Willy Crook Uno que ha venido una bocha de veces a la ciudad de Paraná Y tiene grandes amigos acá Willy querido, Martínez Chávez te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo le va caballero? Muy bien, muy bien ¿Qué tal estabas a siesta? Todavía no sé si me desperté o me estoy por ir a dormir Está muy bien, sonido que era Frank Sinatra Bueno, mirá, mirá qué lindo New York, New York Pues nada, acá estoy preparándome para el asunto del sábado Ajá Y más, no estaba durmiendo, estaba componiendo Bien, bien, vamos a decirle eso Che, bueno, ajá, el sábado, qué loco esto de hacer un show sin público, ¿no? Uno que está acostumbrado a tener gente enfrente, interactuar Sí, 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 se pierde, se pierde, se pierde mucho Es muy raro hacer eso, pero bueno Es el único método viable para hacer algo Y en tres meses es como el segundo trabajo que tengo Vamos que venimos Vamos bien, bien Sí, 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 hay que meterle, hay que readaptarse No se me suba la cabeza ¿Cómo? No se escuchó Espero que la miseria no se me suba la cabeza No, vamos a dejarla ahí nomás Ahí nomás Willy, bueno Primero yo quiero hablar de... Este disco está nominado a los premios Gardel Encima te toca la ceremonia de los Gardel que no vas a poder ir a comer Sí, sí, o a perder pero ir bien vestido Claro Para pegar los modelitos de primer... Bueno, vos sabés que los premios no son importantes hasta que te nominan para uno, claro Claro, claro, claro Y dejas de ser importante cuando lo gana otro Sí, sí, ahí decís, bueno, en realidad solo quería... Lo importante era participar, pero tú dices así Claro, claro Che, bueno, cuando te enteraste de esto de los premios Gardel Ya dijiste, bueno, va a ser mi noche, todo Y después, no, no se puede hacer nada Un garrón con esto de la cuarentena Sí, sí, pero bueno, me parece justo y necesario Porque con la humildad inmensa que tengo Me parece un disco que se merece que Gardel esté de acuerdo Bien, te lo tendrían que dar... Gardel mismo te tendría que dar su premio a vos Con este discurso ¿No era así? Sí, ahora todo puede pasar Con esto de los streaming, todo puede pasar Sí, totalmente Streaming desde el más allá Bueno, ha aparecido cada uno también con holograma ¿Por qué no puede ser esto? Sí, sí, ya no distinguimos El vivo y el muerto Claro, claro Bueno, el año pasado sacaste tu último disco Con los funky torinos Y tuve la posibilidad de estar con vos justamente el año pasado Acá en Santa Fe Y te vi bien, te vi contento con la banda que te acompaña Siguen los mimos Espero que no haya cambiado Porque linda gente, lindos músicos Una vez que tenías alguien de quien hablar bien, mirá si te cambió los músicos Claro, claro No, muy bien, muy bien Son formigables Aparte reina un cariño y un respeto repugnante prácticamente En la banda nos llevamos muy bien Y musicalmente entienden lo que pienso O sea que todo en orden ¿De eso se trata? Mataría también salir a hacer shows Pero bueno, eso es un detalle Yo ya llevo tanto tiempo encerrado Que estoy empezando a dudar de que alguna vez viví de otra manera Tal cual, tal cual ¿En qué momento te agarró la cuarentena? ¿En el momento artístico? A ver, ¿estaban saliendo a tocar? Estaba por cerrar mi show en Córdoba Y normalmente tocábamos Tres fines de semana por mes teníamos laburo Así que veníamos surfeando en Mendicrim Y nos dejaron como un hamster sin ruedita Sí, sí, sí Y ahora a partir de la cuarentena De este encierro medio obligatorio ¿Crear o bajar un cambio? Y nada, pensar en uno mismo Sí, y sobre todo elaborar mentiras para todo lo que estás haciendo No voy a decir que tengo el dedo pulgar Derecho acalambrado de tanto cambiar de canales de la tele Así que voy a decirte que, qué sé yo, estoy escribiendo nuevos capítulos de la Biblia 500 flexiones por día ¡Epa! Todo lo que quieras escuchar Estoy fabricando un acelerador de partículas en el baño Ah, bien, bien interesante Eso me habías dicho que tenías ganas de hacer eso Pero me dijiste, cuando tenga tiempo lo voy a hacer Es el momento, claro Sí, sí, no veo la hora que llegue el domingo para poder tirarme en la cama tranquilo Claro Sí, igual que cuando pase todo esto me voy a tomar unos días para descansar Sí, sí, totalmente El domingo está completamente traumado de que ya no tiene valor Claro, todos los días son domingo Te veo, te noto tu mejor momento Te juro que el año pasado estuvimos charlando musicalmente Te sentías cómodo Eran unos pendejos al lado tuyo Bien, bien dicho Que armaban linda banda, lindo grupo humano, loco Sí, sí, sí Creo que encontraste Casi todos son pendejos al lado mío Ajá Mi cerebro se niega a creer en mi cuerpo O sea, sigue haciendo las mismas pendejadas de siempre Sí, uno lleva a un niño siempre adentro Me mantengo joven porque nunca termino las cosas que empiezo Bueno, pero este disco lo terminaste Yo me acuerdo que me habías mandado también unos adelantos del disco Nada, ¿cuánto te llevó a armar el disco? Sí, estuvo cocinándose Tampoco quería tocar antes los temas Porque si no, muchas veces que grabo Ni bien está el tema flamante Después le descubro detalles para embellecerlo Molduras de yeso Claro Balcones a la calle y todo lo que se le Lo que lleva a una canción Bueno, creo que el flaco Espineta decía La canción no se termina, se abandona Porque si no, no la terminás más Sí, totalmente Ya aprendí esa lección de No quedarte Todo es mejorable Claro Todo lo que yo hago Pero sí, tenés que cerrarlo y pasar a otra instancia Un par de temas compuse Que también ya se está tocando Este sábado tocaré uno Ajá De la nueva Del nuevo long play Este Pero o sea Ya tengo dos Pero ni bien tenga el título Ya está Porque la gente escucha los titulares ¿Viste cómo es esto? Claro Sí, sí, sí Me da fia que componer la música también Con los títulos ya me doy por hecho Cuando el título dice Willy Crook Y los funky torinos Ya tiene como otro nombre Los funky torinos Es fuerza Sí, sí, sí Aparte Conserva Conserva el espíritu De los gerontorinos Y están todos Han ido a ver La banda Patán Valentino Timothy Están todos de acuerdo Ah, bien Así que están avalados Por la antigua junta Del buen gusto Qué bueno Bueno Este sábado entonces Primero de agosto Desde las 9.30 de la noche Willy Crook Y funky torino Va a estar Bueno En vivo parte 2 Claro Ya hiciste una Vas a estar presentando Este último disco El que está nominado A los premios Cardel 2020 Adelantar algo Como dijiste Una canción nueva Y obviamente Cosas De De más Años anteriores Sí, sí, sí Lamentablemente Ya tengo que decir Los temas viejos O los clásicos Antes era joven Todos los días Ahora los sábados Este Y por streaming Nada más Solamente por streaming Te sentís cómodo Cómo fue A ver Cómo fue la La experiencia Del primero Más allá de que No es lo mismo Pero Yo por ejemplo Estoy haciendo radio Desde mi casa Recién fui Y me hice una tostada Un café O sea Tengo otra Comodidad Si le buscamos El lado Positivo O buscarle algo bueno Sí, sí Bueno Sí, eso Sin duda Y aparte que Así Vuelva la vida Tal como la conocíamos Creo que mucha gente Va a preferir Que le lleven el show A su sillón Que Ir a buscar Dónde estacionar Y todos esos contratiempos Claro Sobre todo gente De cierta edad Me dijeron Así medio maniática Ya que está Ya Tiene más ganas De renegar Tiene ganas De ver el show Y listo Y seguir con lo suyo Así que bueno Y la experiencia La primera fue Lo bueno fue Que nos volvimos a ver Que es El asunto Genial Porque Vulneré completamente Las leyes sanitarias Y simplemente Dividí Las pantallas Dije No De ninguna manera Aparte no tenemos La tecnología Para tocar Cada uno Desde su casa Y todo eso Así que Fue muy difícil No mirarnos Mientras tocábamos Así que Lo confieso Yo soy el culpable Del P1 El 1% De bacterias Que Todo El 99.9% De las bacterias Bueno La que quedó ahí Es mi culpa Lo confieso Che Willy Y esto Puede quedar Guardado Y subido Después Para que todos Los puedan ver Yo tenía entendido Que sí Pero como no soy Mucho de verlo De verme Mucha atención A eso No sé Ni bien tenga noticias Lo pondría De público conocimiento Estaría bueno Yo creo que previendo Que van a dar otro No lo van a hacer Claro Vamos a decir Que no Que no Que solamente El sábado 1 de agosto 21 a 30 horas El que se lo perdió Se jodió Y de última Después Va de regalo Veremos Si tenemos señal Vamos a demostrar Si tenemos señal De De wifi En este show Como personas Porque es indispensable Tener una buena presencia Un carácter amable Y buena señal ¿Has visto algo De lo que hacen En los otros músicos En las redes? ¿Viste? Yo siempre digo Esto de la cuarentena Cortó la distancia Entre el fans Y el músico Se lo ve A Andrés Calamaro A Ciro Todos los días En Instagram Y son ellos Son ellos mismos ¿Viste? Por ahí Vos le escribís Al Instagram De Andrés Calamaro Y no No te responde Él Te responde Alguien que trabaja Para él ¿Está? Pero ahí Lo está viendo a él Esa es la distancia Que se acortó Con esto de la cuarentena Sí, bueno Ya venías Y gracias a la magia De internet Porque descubrí Que había algo más Que porno Un día Y ahí empecé A ampliar mis horizontes Claro Pero qué sé yo Lo tenías a Robert Fripp O a Adrián Bellew Pasándote Yates Haciendo Haciendo Tutoriales Y tal y cual O sea que sí Eso El Óptimo Está El óptimo resultado De la De la Sagrada internet ¿No? Que sí Que podés ver A todos los que Quieran salir Bueno Me acuerdo Prince Ni siquiera O Bowie No permitían Que su música Se subiera Directamente O sea Tenías que tener Así algún tipo De permiso Económico Seguramente Claro Pero sí Sin duda Eso acercó A Chico Las distancias Pero Este El El asunto físico De ir a ver el show Y todo eso Es Es Indiscutible ¿No? Sí, sí No se compara Mil Que yo me encanta Tocar En todos los bolichitos En los que he tocado Este Y Nada A ver Con Experimentar Las diversas Actitudes Del público Hay veces Que se están mirando Como si Como si Esperaran que Levitaras O Estás en combustión Espontánea Y hay otras Que están prendidos Fuego ¿No? Así que Se han perdido Eso es irreversible No estoy diciendo No estoy descubriendo La pólvora Claro Claro Bueno Este sábado 12 1 de agosto 21 a 30 horas Live streaming Desde su casa ¿De tu casa va a ser Posta a posta De tu casa? No En un estudio De una radio Donde tienen Todo montado Para La tecnología Para las Transmucion En tu casa ¿En tu casa Tenés algo armado Como para Hacer algo? Si Tengo Tengo el estudito El Ableton Live En la compu Y Tengo amigos Muy expertos En el tema Los que después Les encajo Los detalles De aprovechamiento De los recursos Pero lo uso Así como Un aporte estudio Prácticamente Tengo el bajo La guitarra Y bueno Ahora en algún momento En Spotify Voy a empezar a subir Los demos Que tienen lo suyo También Porque están Están hechos Así Con Batería electrónica Todavía Sin tracción La sangre Pero Están Es Una buena variante Genial Bueno Nominado a los premios Gardel 2020 Por su último Trabajo discográfico Willy Crook Este sábado 1 de agosto 21 a 30 horas Entren a las redes A las redes De Willy Crook Y ahí te vas a enterar Cómo adquirir Un ticket Una entrada Para Ticketoy.com Ahí es la única manera Eso sí Averigüe La única manera De comprar el acceso ¿Vos sabés que Yo creo que Le estás errando Averiguaste mal? Ticketoy.com Ticketoy.com Se llama Ah, ¿sí? Sí Bueno Bueno No puedo estar en todo No, está bien El músico Ticketoy.com Nada más El otro día Me parece que fue así Ahí Y por cierto Otra cosa que voy a hacer Así para mentir De mis actividades Es descubrir la app Para poder comer pacú Oh Sí, sí Cada vez que venís acá Es eso Sí Una maravilla Sí La verdad Ha sido muy grata La ciudad conmigo Sí Has venido varias veces Recuerdo varios Varios shows Acá Que te dijeron Vamos a andar en lancha Mañana Y te quedaste acá Te instalaste Sí, sí Me quedé ahí viviendo En la villa De pescadores Una experiencia formidable Sin duda Sí, sí Genial Tenemos grandes recuerdos Willy, querido Bueno A romperla este sábado Ojalá después Ojalá después Este esto Para poder verlo En las redes O algo Aunque sea Un tema Instagram Simple saco Todo Y Facebook Estoy vago Hasta para eso Hasta para la tecla Enter Estoy vago La más peligrosa Pero bueno Sí, sí Hasta Eso sí Eso sí lo sé Que es este sábado A las 21.30 Perfecto Te mando un gran abrazo Y bueno Nada Nos vamos a reencontrar Cuando todo esto pase En algún lado Para el COVID-21 Nos podemos llegar a encontrar Ahí va Ahí va Abrazo grande Willy, querido Un abrazo No, papá Todo lo que pasa acá Búscalo en www.vorterixparaná.com